Bueno, muy bienvenidos todos, pero sobre todo muy bienvenido el jefe de gobierno de esta complejísima ciudad. Tiene una responsabilidad enorme y por eso le damos este recibimiento en el Colegio de México. Voy a ser muy breve, una medalla por la visita. Le vamos a pedir al jefe de gobierno que firme el libro de visitantes distinguidos. Fíjense nada más, entre los últimos en firmar, me encuentro la firma de José Emilio Pacheco. Pablo González Casanova, uno de los más recientes distinguidos. Francisco Rico, el editor del Quijote. Juan Gelman, señor jefe de gobierno, si quisiera usted firmar aquí, por favor. Gracias. ¿Puedo hacer algún tipo de expresiones? ¿Puedo hacer algún tipo de expresiones? ¿Más de la pena quisiera hacer? ¿Es un espacio, un lugar? ¿Está bien? ¿Qué más? Creo que sí debe ser. Cualquier crítica debe hacer. Muchísimas gracias. No, el honor es nuestro, de verdad. Y bueno, voy a concluir esta brevísima bienvenida. Ustedes saben que el Colegio de México tiene dos libros emblemáticos, La Historia Mínima de México, una edición, por cierto, ilustrada fuera de comercio, se hizo con el Gobierno del Instituto Federal. Y también tenemos nuestra Historia General de México y una edición fuera de comercio, pagada por la Cámara de Diputados, pero que nosotros, es nuestro texto, entonces se la podemos obsequiar al Jefe de Gobierno. Es únicamente para amigos o de la Cámara de Diputados o del Colegio de México. Yo me imagino que... No sé de quién quiera ser más amigo. Muchas gracias. Y luego, este es otro libro que hicimos con ustedes, Historia de la Educación en la Ciudad de México. Y un último libro, bueno, aquí hay más, pero... La educación en México no es que sea mala, es desigual, es dispareja, muy injusta. Tenemos instituciones como el Colegio de México, es una institución de primera, y tenemos también situaciones de enorme pobreza. Ahora, si se fija, señor Jefe de Gobierno, en esta foto, yo he visto niños descalzos y he visto niños con zapatos, pero nunca había visto un niño que tiene un zapato y un pie descalzo. Esa es la situación de nuestra educación nacional. También está aquí Ariel, que él hizo la coordinación de la Historia, de la Política de la Ciudad de México. Se la vas a dar aquí al Jefe de Gobierno. Ariel. Bueno, dicho esto, estoy... Sergio, todo tuyo. Yo estoy con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Se los doy a tus asistentes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como puede ver el Jefe de Gobierno, esta es una institución de peso. Los libros que se llevó, vaya que sí pesan. Pueden ser usados como arma en caso de necesidad. Algunos de ustedes no habían venido a los seminarios anteriores. Este seminario, aunque un poco fuera de lo común, por lo concurrido, se gestó en el interés que tiene Sergio Aguayo por la seguridad. La seguridad y, bueno, todas las cosas adyacentes, es la violencia, que son problemas de aquí y de la ahora, que en este espacio discutimos, intentamos que sea una discusión de carácter académico, en donde nosotros no pretendemos ser parciales. Todo el mundo es un poco parcial, pero, en fin, intentamos no serlo. Y que sea, que continúe siendo un espacio de discusión de las ideas, de las teorías y de los hechos, de los hechos concretos de estas teorías, un espacio libre. Así que, al jefe de gobierno, le queremos remarcar, subrayar, que es de carácter estrictamente académico. Han venido antes de usted, vendrán después de usted, personas con posiciones probablemente distintas, pero son temas muy agudos. La última vez, pues, nos metimos, bueno, no nos metimos en sentido físico, sino, teórico, a Michoacán, a las autodefensas, y vaya que si hay un problema allí. Entonces, en esta ocasión será la discusión sobre el escudo centro, este intento de hacer la seguridad de la zona central del país, pues, algo realmente efectivo. Y bueno, nadie mejor que el jefe de gobierno para exponérnoslo. Quiero hacer una presentación muy breve. Miguel Ángel Mancer Espinosa nació aquí en la Ciudad de México, en 66. Estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM, la maestría a través de la Universidad Metropolitana, en un programa de la Universidad Autónoma de Barcelona, y el doctorado también lo hizo en la UNAM. En relación al carácter académico del doctor Mancera, él es profesor por oposición en la UNAM, imparte clases en el área de posgrado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y fue profesor de asignatura en el ITAM. Ha publicado varios libros muy específicos, muy de su materia, la tentativa en el Código Penal para el Distrito Federal, el tipo de la tentativa, teoría y práctica, entre otros, son trabajos, como digo, muy específicos de su área. El año 2000 ingresó al servicio público como asesor de la Asamblea de Representantes del DEFE en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. En ese año de 2000 fue designado director de Investigaciones y Procedimientos de la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad. Ocupó también los cargos de director de seguimiento de policías complementarias, director ejecutivo y asesor del Secretario de Seguridad Pública del DEFE. En 2005 fue nombrado director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social del DEFE y se integró al Poder Judicial del Distrito Federal como consejero de la Judicatura. En el 2006, esto sí ya lo sabemos todos, se incorpora a la Procuraduría General de Justicia del DEFE y luego fue candidato y electo como jefe de gobierno y asumió sus funciones en la primera semana del 2012. Entonces, le pedimos al jefe de gobierno que si puede iniciar su presentación, no somos muy estrictos, pero digamos unos 40 minutos para que tengamos tiempo de los comentarios y alguna intervención, si es que el tiempo lo permite. Muchas gracias. Bueno, primero muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. De la misma manera quiero agradecer al colegio, a todos y cada uno de sus integrantes, gracias a los distinguidos miembros del mismo que hoy están en esta mesa. Estoy seguro que los 40 es incluyendo las preguntas y todo lo demás, ¿verdad? Porque sí, decía por ahí un maestro que después de hablar 10 o 15 minutos, ya el auditorio no sabe ni lo que uno está diciendo, ni uno sabe bien si sigue diciendo lo que quería decir. Entonces, yo voy a tratar de explicar precisamente el tema de la invitación, que es esta estrategia del Escudo Centro que se comparte con otras entidades de la Ciudad de México. Solo para ello, si ustedes me lo permiten, quisiera hacer referencia un poco a cómo ha sido el trayecto de la seguridad en la Ciudad de México, desde mi punto de vista, algunas etapas y algunos puntos que me parece que han sido importantes en este cambio de visión y a veces cambio y renovación de estrategias. Yo diría que primero comenzamos con temas en lo que yo he podido vivir, en donde se viene de una ciudad que es básicamente una parte de la federación, un apéndice de la federación con una misma estrategia compartida, dado el carácter del Distrito Federal y dado el esquema político que le rige o que le regía en esa época. Posterior a ello, cuando comienzan las separaciones entre la Ciudad de México y la parte del esquema federal, se comienzan a presentar una serie de estrategias que van diferenciadas propiamente de lo que vendría siendo la estrategia federal de combate a los temas de inseguridad. La Ciudad de México ha pasado en todos sus registros históricos por delitos propios de una urbe como esta, que la quejan como es el robo, como es el homicidio, como son los llamados delitos del fuero común. Estos delitos del fuero común que son básicamente los que dominan. Digamos que en el grueso de los delitos que se analizan, yo diría que el 80% tiene que ver con el combate al fuero común y quizá un 20% tiene que ver a delitos específicos de la federación. Esta es la carga que recibe la Ciudad de México en esa tarea de combate que al final da una suma total en el análisis federal. En esa estrategia se vienen planteando diferentes modelos para implementar en la ciudad. Uno de ellos tiene que ver precisamente con una aplicación hacia la capacitación para las policías, tanto las policías que tienen que ver con la tarea de la seguridad como las policías que tienen que ver con los temas propios de la investigación. Solo que cuando se habla de la Ciudad de México, en cada proyecto estamos hablando de la capacitación de cerca de 80 mil policías en la parte de seguridad y cerca de 4 mil en la parte de investigación. Entonces, cada proyecto que se inicia con esta tarea es un reto mayúsculo, es un reto diferenciado de todos los que pudiera ver en la parte del resto de los estados. Viene un cambio de estrategia en donde se quiere recurrir más a la parte y al apoyo tecnológico. Entonces, se empiezan a hacer mediciones con el sistema Hotspot, se empieza a hacer una revisión de indicadores, se comienza con un proyecto que al final del tiempo resulta ser un proyecto bueno, diría yo, exitoso para la ciudad, que es el proyecto de Ciudad Segura, para tener cámaras de vigilancia que pueden dar respaldo hacia los temas de seguridad de la ciudad. Y en este trayecto viene una modificación constitucional. Digamos que nos ubicamos en 2008 y en 2008 nos dicen, hay que empezar a trabajar para poder llegar a lo que será en su momento el sistema acusatorio. Se cambia el modelo por un modelo garantista, un modelo que respete mucho más los principios que dan pie al procedimiento, digamos, contradictorio, que se permita más la actuación de la víctima en todos los modelos de la justicia penal. Pero al mismo tiempo, y esto es algo que nosotros siempre hemos destacado, se crea otra parte en la Constitución que denominamos nosotros como el modelo del derecho penal del enemigo. ¿Qué quiere decir? Que en esta gran reforma de 2008, la Ciudad de México tiene que convivir con dos visiones. Una visión que es una visión garantista, en donde tenemos que pensar en cada vez tener instrumentos jurídicos que den más garantías a la víctima, al procesado, a la actuación misma de la investigación. Pero hay otra parte de la Constitución que empieza a cargar una actuación, digamos, mucho más despojada de garantías, con una reiterada mención de la delincuencia organizada. Es decir, dos visiones diferentes. Una de un derecho penal de autor, de un derecho penal y de una estrategia de seguridad que va hacia la garantía, y otra estrategia de un derecho penal del enemigo, con una estrategia de seguridad muy agresiva. La ciudad entonces queda en un impas, en donde convive, porque la Ciudad de México tiene en ese momento la ley contra la delincuencia organizada de la ciudad, y tiene instrumentos propios de esta materia, convive con esta transición, en donde se buscan hacer adecuaciones para que cada vez sea más garantista, pero al mismo tiempo convive con este tema de la delincuencia organizada. Y empieza esta lucha, que hemos escuchado ya muchas veces cuando nos preguntan, ¿y está presente la delincuencia organizada en la Ciudad de México? ¿Sí o no? Y entonces decimos, bueno, de acuerdo a la descripción legal de la delincuencia organizada, pues tendríamos que decir que no. ¿Por qué? Porque no están presentes los cárteles, porque no está… O sea, nosotros no tenemos esa notificación por parte de las autoridades federales, porque entonces las autoridades federales tendrían que estar combatiendo los cárteles acá. Pero si vemos este tema de la delincuencia organizada en el enfoque de la ley local, entonces tendríamos que decir, sí porque estamos combatiendo a la trata de personas, que es delincuencia organizada, sí porque estamos combatiendo las bandas que se dedican a los robos de vehículos con las características propias de la delincuencia organizada y pareciera entonces que el debate se centra en una problemática que sí es muy de la ciudad. No, lo que queremos saber es si aquí hay grandes cárteles de la droga, porque decimos delincuencia organizada, pero realmente lo que estamos pensando es el cártel de la droga, no los otros temas que pudieran ser hasta piratería, sino es el tema de la droga. Y entonces la respuesta que da la ciudad es, no tenemos grandes cárteles asentados aquí por una razón muy sencilla, porque se dificulta la operatividad. Desde esta época que estamos mencionando, desde esta reforma, ¿por qué se dificulta la operatividad? Por el número de policía, porque hay un mando único y porque empiezan los sistemas de tecnología pues a dar ciertos frutos, porque tenemos muchos elementos de tránsito en la ciudad, a diferencia de otras ciudades, en donde se puede transitar quizá un convoy de tres o cuatro camionetas negras y puede ser que no llame tanto la atención y se suponga que es el personaje de X o el personaje de Y, aquí generaría una revisión, quizá una revisión de rutina, pero que podría desencadenar, bueno, pues una posible detención. Entonces, dicho por estas personas que han sido capturadas, no dicho por la autoridad de la ciudad, dicho por estos mencionados capos, conocidos de todos, de capturas recientes y no tan recientes, siempre han reiterado, no están asentadas nuestras estructuras en la Ciudad de México porque se dificulta la operatividad, eso es lo que decía. ¿Qué sí hay? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, lo que nosotros no podemos ocultar es que aquí se llegan a dar capturas de seguimientos específicos, porque es una ciudad de conexión, una ciudad de tránsito, una ciudad también de abastecimiento de tecnologías, o sea, lo que no pueden hacer en los territorios donde sí pudieran estar asentados, sí pueden obtenerlo en la Ciudad de México y eso puede generar un seguimiento. ¿Qué otra cosa es o para qué es propicia la ciudad? Para aquellos movimientos que tienen que ver con una faceta distinta de estas organizaciones, como pudiera ser el lavado de dinero. ¿Por qué? Bueno, porque los grandes centros financieros están en la ciudad y eso sí puede dar un pie. ¿Y para qué más o qué más presenta como problemática en este tema la ciudad? Pues yo diría que el narcomenudeo, el narcomenudeo que es un tema que sí ha acompañado a la Ciudad de México y que sí es un tema recurrente, visto de diferentes enfoques, desde el narcomenudeo que está en la frontera de lo que corresponde combatir a la Federación y lo que corresponde combatir a las autoridades locales, me refiero por las cantidades que ahora tenemos en estas tablas, en donde ya nos dicen bueno, si excede de cinco kilos entonces ya es federal, pero si son cuatro kilos ochocientos es local, cuatro novecientos. Entonces, esta frontera del narcomenudeo es lo que nos lleva a las ciudades, en este caso a la Ciudad de México, a estar haciendo un combate a veces que no se muestra tan efectivo porque realmente lo que se llega a capturar o lo que se llega a actuar es básicamente pues con consumidores o digamos pequeños actos de comercialización que la ley sanciona de todas maneras con mucha energía, me refiero, si estás o si estás en posesión de una cantidad pequeña de droga pues puedes llegar a ser considerado consumidor pues consumidor habitual, puedes entrar a diferentes clasificaciones, pero si eres sorprendido en el acto de la comercialización entonces ya estás en un delito grave que puede ser la posesión pero con fines de comercialización que eso ya es contra la salud, es un tema diferente. Entonces, la Ciudad de México se ve con la necesidad de llevar a cabo este combate y de responder estas preguntas y de decir, a ver, no tenemos este reporte de que estén asentados grandes cárteles en la Ciudad de México porque los operadores de esos cárteles lo que dicen es que se dificulta la operatividad. Sí tenemos un problema que es el del narcomenudeo que si alguien lo analiza diría es que es el último escalón pues de esos grandes cárteles porque si no de dónde llega la droga y entonces pues diríamos hay señores que van y hacen su abasto de estas sustancias y obviamente tenemos también los otros delitos que son los delitos del fuero común. La Ciudad de México en estas reformas se ha quedado también atrapada hoy en una tarea más que es propia de la seguridad que tiene que ver con los adolescentes en conflicto con la ley porque cuando se hizo esta transición por el gobierno federal solamente se hizo la transición administrativa y se dijo Ciudad de México y las demás entidades te haces cargo pues de todos de todo el paquete cuando había infracciones que eran infracciones competencias de la federación pero entonces se tuvo que hacer cargo la Ciudad de México. ¿A qué voy? Digamos en un primer resumen es necesario que la Ciudad de México atienda a los delitos federales por concurrencia de competencias y obviamente en muchos casos por flagrancia a los delitos del fuero común también y a las infracciones sin distinguir si son federales o son locales de los adolescentes en conflicto con la ley. En una estrategia global nosotros tenemos que reforzar obviamente muchos de estos muchos de estos necesarios combates. La parte que más ocupa presupuesto y que más ocupa fuerza de la ciudad es obviamente lo que tiene que ver con el fuero común pero la parte de la concurrencia federal también es un tema importante. Por eso en muchos de los debates cuando se ha hablado de los presupuestos de seguridad se ha dicho a las entidades se les da más o menos el 30% de todo lo que sería un gran presupuesto de seguridad federal pero son las encargadas de combatir el 80% de la actividad delictiva. Es donde creo que tendríamos que encontrar un justo medio que pudiera dar una mayor fuerza. Bueno, entonces la ciudad se queda atrapada en esta modificación constitucional de la que yo hablaba y empieza a construir una nueva visión. en esta nueva visión se crea una ley que tiene que ver con los implementos de la tecnología como son las cámaras para que las imágenes que se pueden tener en cámaras pues también puedan formar parte de la evidencia. La estrategia lleva algunos años en su implementación y llegamos hoy a contar en la Ciudad de México con poco más o menos 15 mil cámaras que no sólo es tener las cámaras sino es también otra vez lo que platicábamos hace rato el tema de la capacitación porque cuando arranca el programa de las cámaras si mides la efectividad a lo mejor estás en un rango inicial de 10 a 12% hoy las cámaras están sobrepasando ya el 42 a 45% pero todavía nos falta un tramo hacia adelante para poder optimizarlo. Bien, en estos cambios pues y en estas adecuaciones de la seguridad hoy tenemos una obligación nuestra obligación es que toda la policía de la ciudad tiene que estar preparada para entrar a la función del sistema acusatorio y al mismo tiempo tiene que saber distinguir lo que no puede hacer porque es propio y exclusivo de la federación en esa parte que constitucionalmente se dejó y que no mucha gente advirtió no mucha gente se dio cuenta de que pasaba realmente la constitución está hoy dividida en dos partes una parte garantista y una parte absolutamente despojada de garantías para esta actuación ¿no? Entonces la Ciudad de México solamente está autorizada para convivir en la parte de garantías por lo que lo demás aun cuando se capacite o se enseñe eso está exclusivamente reservado para la federación que es algo que hay que mentalizar a la policía también en ese trabajo es otra vez les comento un reto que tiene que ver con 80 mil policías en la parte preventiva y con 4 mil en la parte de investigación ¿este es un gran reto? yo creo que sí porque ahora lo que nosotros tenemos que saber comunicar como ciudad es qué va a pasar con el sistema acusatorio a mí me parece que ese es el punto más complejo de todo el sistema acusatorio todavía no le hemos explicado bien a la gente hoy hoy por hoy si alguien sufre un asalto lo primero que quiere el que sufre el asalto es que metas a la cárcel a la persona que cometió esa conducta pues es algo que forma parte digamos de la reacción natural o sea este señor cometió una conducta delictiva pues debe estar en la cárcel entonces lo primero que hay que comentarle a la gente es que eso se va a terminar porque vamos hacia las reformas que se aprobaron en donde la prisión preventiva va a ser exclusiva de ciertas conductas pues digamos de las más graves de la parte dura del derecho penal de la parte dura como puede ser homicidio trata de personas violación etcétera es decir conductas pues las más violentas y lo demás tendrá que ser tratado en libertad esto es malo yo diría no, no es malo solo hay que saberlo comunicar hay que difundirlo mucho parece que es una tarea muy importante de los medios de comunicación y de las autoridades el que nosotros podamos socializarlo porque si no lo que pasa que ya ha habido experiencias en otros estados de la república es que la gente ve como una decepción el actuar de la autoridad y dice yo para qué voy a denunciar si el señor que acaba de cometer la conducta ya está caminando junto conmigo al paso de las dos horas o de tres horas entonces habría que socializar perfectamente este cambio hacia el que está transitando la ciudad de México ya lo hicimos no lo estamos haciendo con mucho cuidado aprovechando experiencias de otras entidades viendo ahora lo que ya se anunciaba que hay un código que es el referente nacional y que si nosotros tuviéramos como ya habíamos tenido para cumplir con los parámetros de CETEC de CETEC un código propio pues es un código que finalmente queda derogado así que hay que seguir los lineamientos nacionales igual que se hizo en Chile en Chile todos sabemos que hay una ley de enjuiciamiento criminal y que de esa ley de enjuiciamiento criminal parten las bases para poder operar en las diferentes regiones entonces ¿cuál es el reto aquí? yo diría que el reto es seguir construyendo muchas de las cosas que incluso con amigos que hoy veo presentes con amigas que hoy veo presentes se han buscado construir en la ciudad y en los que la ciudad puede tener un punto de avanzada ¿cuáles son estas? primero no repetición de conductas que pudieron haber causado algún daño a la ciudad o a la actuación de la ciudad no repetición de conductas es decir poner mucha atención en esa parte de la no repetición de conductas avanzar de manera clara con los temas de los protocolos es una ciudad que va a tener que trabajar muchísimo con protocolos porque nuestros contactos y nuestra concentración no es lo mismo que hablar lo digo sin ningún afán despectivo de Campeche por ejemplo no es lo mismo no es lo mismo lo que pasa en esta ciudad y las conductas y los contactos sociales que hay en esta ciudad las expectativas como diría Jacobs hablando de derecho penal del enemigo las expectativas que se generan y los rompimientos normativos que se viven en el día a día y el restablecimiento de la norma como se da entonces yo creo que aquí tenemos que seguir profundizando de manera consistente en los protocolos esta es una ciudad en donde esto se vuelve de todos los días la transformación de la policía que es una de las partes esenciales de este tema tiene que empezar a ser cada vez más sólida es decir las nuevas generaciones de los policías es diferente cuando uno ve ya a la policía que está atrás de un monitor es decir la policía que investiga explorando internet o la policía que investiga explorando las cámaras la policía que está realizando redes de vínculos la policía que está revisando redes telefónicas es una policía que estamos preparando para algo que viene que si no se prepara así pues obviamente no habría asuntos que presentar en el sistema acusatorio es un reto por eso decía yo que es un reto mayúsculo en donde participan las universidades donde participa obviamente la autoridad ¿cuál es otra tarea muy importante? el tema de los controles de los controles platicaba alguna vez con algunas de las caras conocidas que veo por aquí este tema de los controles internos nosotros tenemos que evaluar y pasar a control de confianza a estos 80 mil policías ya lo hemos discutido en las reuniones de seguridad nacional es necesario que nosotros agotemos 80 mil policías con toda la batería de seguridad o con toda la batería de control de confianza yo creo que no yo creo que tiene que haber un control de confianza diferenciado porque si no tienes un control de confianza diferenciado tú le preguntas a un policía si ha tenido contacto con la delincuencia pues siempre te va a decir que sí si le preguntas a un policía si ha tenido contacto con la droga pues te va a decir que sí es más si le llegas a preguntar si tiene algún conocido que forme parte de la delincuencia te va a decir que sí y van a llegar entonces cien mil aspirantes y te vas a quedar con tres, quizá. Me parece que la parte fundamental está en las otras baterías, que tienen que ver con la batería psicológica, que tienen que ver con la batería del entorno socioeconómico, de todas esas capacidades que sí se vuelven relevantes para ciertos elementos. Y cuando llegas a los diferentes rangos hasta llegar al nivel superior, pues sí, ahí sí que se requiere toda la batería, porque no podría ser admisible para estos mandos. Entonces, tenemos que ir a los protocolos, tenemos que seguir reforzando los controles y obviamente un tema fundamental que es la capacitación. Se invierte mucho en capacitación, sí, sí se invierte mucho en capacitación. Ayer acabamos de presentar en la policía lo que son dos salas, una sala de situación para representar la escena del crimen ni otra sala de juicio oral. Nada más para esto, una inversión cercana a los cinco millones de pesos, independientemente de todo lo que tiene que ver con la capacitación. Pero es eso, es inversión, finalmente. No es gasto, sino es inversión. Es otro de los retos también que tiene la ciudad. Con todo esto, que me faltaría uno más que agregar, o sea, protocolos con los controles, con la capacitación y con un instrumento que en la Ciudad de México ha mostrado que es efectivo, que es eficaz, que yo diría que es una parte legislativa que ya fue ahora puesta a debate con la Suprema Corte, que es la extinción de dominio. A mí me parece, miren, y bueno, si hay alguien que no está de acuerdo con la extinción de dominio, digamos, la esencia o la naturaleza de este ordenamiento es ir hacia las bases económicas de los grupos delictivos. O sea, si hay una debilitación de las bases económicas de los grupos delictivos, entonces sí es efectiva la actuación. Porque si no se da un poco lo que se ha manejado como esta teoría de los aparatos organizados de poder. En los aparatos organizados de poder tú puedes sustituir a quienes operan y eso nunca va a afectar al aparato. Simplemente son personajes sustituibles, incluso cuando se habla de temas de autoría y participación. Sustituyes estas piezas y de todas maneras la maquinaria sigue funcionando. ¿Y cuál es el combustible de esta maquinaria? Pues la economía. Precisamente en los grupos de seguridad nacional, en la última reunión que tuvimos, abordamos este tema. Porque se tiene que ir a la parte económica. Ese ataque a la parte económica es la parte más difícil de todo. ¿Por qué? Por los criterios judiciales, por la dificultad de investigación, porque además las entidades no tenemos acceso a mucho de esta información. Entonces vamos a requerir pedir el auxilio a la parte federal para poder tener una actuación mucho más consistente. Es con esto, con lo que la Ciudad de México participa ahora en lo que se planteó de manera diferente a la administración anterior. Es decir, en la administración anterior había una estrategia general. Digamos que todos estábamos buscando hacer más o menos lo mismo. Con una diferencia marcada. La Ciudad de México siempre ha defendido que también es muy importante la parte del tejido social en la estrategia de seguridad. ¿Qué tiene que ver hoy, por ejemplo, la parte del tejido social? Hoy para nosotros complementar la estrategia de seguridad estamos buscando la recuperación de espacio público y la generación de actividad en espacio público. Es decir, para buscar atraer, sobre todo a una generación que es muy importante, creo yo, y que no se debe de permitir el riesgo de perderla. Me refiero a los jóvenes. En esa parte de los jóvenes, la ciudad debe buscar crear los mayores espacios para el desarrollo y las mayores y las mejores oportunidades. Hoy precisamente estábamos presentando un programa de emprendedurismo, pero a lo que voy es, si no se trabaja el tejido social, entonces por más que tengas un aparato capacitado y los protocolos y etcétera, etcétera, vas a seguir teniendo un conflicto natural en los delitos del fuero común. Vamos, no en los temas propios del combate federal, sino en los delitos del día a día, en el delito del fuero común. Entonces, esta es otra de las partes que se viene a sumar para esto que ahora se plantea como una estrategia diferenciada. ¿Por qué una estrategia diferenciada? Ahora, se planteaban en las reuniones, bueno, una estrategia diferenciada porque no es lo mismo los delitos a los que se enfrenta el norte del país en una exposición en donde nos dicen, oigan, fíjense que a nosotros en la frontera, de manera recurrente, nos están enviando a todos los que deportan y que los deportan y llegan aquí como si fueran todos mexicanos, cuando en realidad no son todos mexicanos además, pero los deportan como si todo correspondiera nada más deportar a México. Me imagino que por un tema de economías, que es más barato si los pasan nada más a la frontera que si hubiera algo en donde tuviera que hacer una repatriación efectiva. Así es que cuando se da este diálogo, dicen los estados del norte, mi problema es este, dicen los estados del sur, pues mi problema tiene que ver con la frontera, con Guatemala, mi frontera con Belice, la delincuencia que tenemos es una delincuencia que a veces tiene o toque con la federación, los temas de los postpetroleros, etcétera, etcétera. Y llegamos a la región de la zona centro y en la zona centro pues también la problemática es diferente. Nosotros en la Ciudad de México llegamos a tener una línea, que es una línea que siempre se está evaluando, que es la línea de los delitos de alto impacto. En la línea de los delitos de alto impacto, lo que siempre daba picos muy importantes era el robo de vehículo. En esta ciudad llegamos a tener días promedio de 110 a 120 vehículos robados, en una mezcla de violencia y no violencia, o sea, algunos robados con violencia y otros robados sin violencia. Pero 110, 120 vehículos, aún con el parque vehicular, de cerca de 5 millones de vehículos, es un referente muy alto para la ciudad. Hoy por hoy estamos con un promedio de 46, 45 vehículos robados, 42. La verdad es que es una bajada muy importante. ¿Cómo es que se ha podido hacer esto? Yo creo que una parte fundamental ha tenido que ver la ley de extinción de dominio. Eso ha sido una parte fundamental. ¿Por qué? Porque se han retirado de la circulación, digamos, aquellos espacios en donde se deshuesaban los coches, donde se comercializaban estos productos y donde se operaba o se alentaba la actividad. Porque detener solamente al que roba el vehículo, la verdad es que todos nosotros sabemos que es una persona a la que le pagaron quizás 5 mil o 6 mil pesos por realizar esta actividad del robo de vehículo. La parte fuerte está a donde llevan el vehículo y los que operan estas estrategias. Ya hemos lanzado nosotros una convocatoria también para las aseguradoras, porque otra parte importante del robo de vehículos está en aquellas… en volver al comercio lo que ya no es del comercio. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un coche que tiene pérdida total y ese coche que tiene pérdida total pues debería de ser eso, pérdida total. El asiento total de la compañía aseguradora ya no hay nada más que hacer. Pero no, vuelve a salir al mercado en una subasta, lo compran en una subasta, un BMW, pongamos que se compra en 20 mil pesos, se roban otro BMW igual y le cambian las partes que son las que están afectadas y pasa al mercado el coche robado con una factura legítima, que es una factura aseguradora y te genera obviamente un espacio que estamos combatiendo porque esos son vehículos de lujo que se roban. A veces se preguntan, bueno, y los vehículos de lujo que no se ven, o se clonan o se sacan de la ciudad. En fin, entonces, una parte es el reforzamiento normativo con instrumentos como este, seguramente una coordinación con la federación para poder ir al combate de las entrañas económicas de la delincuencia y se piensa en esto que nosotros manejamos como escudo centro. Escudo centro lo que busca es que tenga comunicación la zona centro mucho más fluida y que tenga operatividad compartida. ¿Qué ha dado como resultado? Bueno, ha dado como resultado que nosotros podamos tener una operatividad fronteriza, digamos, en nuestras fronteras, en el caso concreto de nosotros con Morelos, con el Estado de México y compartir también estrategias con Puebla, con Tlaxcala y con Hidalgo. Con Hidalgo, por lo que tiene que ver con el asalto en transporte público, que es una realidad. Entonces, ¿qué estamos monitoreando en el escudo centro? Estamos monitoreando el robo de vehículo, estamos monitoreando el robo en transporte público, el robo a transportista, estamos monitoreando homicidio, monitoreando secuestro y básicamente con estos delitos de alto impacto, a lo que vamos es a compartir estrategias, a compartir estrategias que nos puedan llevar a un beneficio. Tenemos puntos, hoy por hoy tenemos puntos compartidos en las zonas de contacto de frontera, en Aucalpan, en Tlanepantla, en diferentes zonas, en donde, pues, la verdad es que nos ha dado resultado también el tener una sola frecuencia. Hay una sola frecuencia que hoy la tenemos en la modalidad de Matra, una sola frecuencia para toda la zona centro. O sea, la zona centro se ha puesto a hacer esta tarea, que fue una tarea compartida en la estrategia federal. Una sola frecuencia, tenemos reportes que tienen que ver con acciones de seguridad y reportes que tienen que ver con acciones de emergencias, de atención de emergencias. En los números que estamos presentando en la zona centro, nosotros podemos detectar qué falta. Por ejemplo, si Hidalgo necesita más refuerzo en la zona carretera de la Policía Federal, o si requiere el Estado de México la presencia de la misma Policía Federal en una zona específica. Es decir, se puede ir mapeando por zonas, porque estamos usando el hotspot para esta zona centro. Desde la zona centro, estamos haciendo propuestas muy específicas. El resultado de este escudo centro, pues muchos nos dicen de cómo se está presentando la delincuencia o cómo lo puedes medir. Para nosotros es muy importante, porque estamos teniendo acceso constante a cómo se está moviendo. Ahora que se han dado estas capturas y este combate que se está realizando también en Michoacán, había un temor fundado de que pudiéramos tener un embate hacia la zona de la Ciudad de México. Entonces, tenemos nosotros reforzadas las diferentes entradas y los diferentes puntos de contacto, además de los puntos que ya se tenían con el Estado de México y la parte correspondiente al Estado de Morelos. ¿Qué nos ha dado como resultado? Bueno, pues la verdad es que detenciones, muchas de las que tienen que ver con otro problema que tiene la ciudad, que es la portación de armas. Nosotros constantemente estamos deteniendo personas que están armadas en la ciudad, solo que la portación de armas no es delito grave. Entonces, eso es algo que yo creo que sí se debería de revisar, porque lo que te genera algo que se conoce como la progresión delictiva, pues la progresión delictiva comienza por esa portación de armas. O sea, tener gente armada en la ciudad se vuelve un tema peligroso, porque algunas veces al ser actos multívocos, tú no sabes si una persona que está armada va a cometer un delito o no. Comete el delito de portación, pero no sabes cuál era la finalidad de esa portación. Y al presentarlo a la autoridad federal por ser un delito federal, pues obviamente nos lleva a esta problemática. Nos criticaban, por ejemplo, esta iniciativa que lanzamos del disparo de arma de fuego. La verdad es que fue algo que se eliminó en su momento, se quiso absorber como delito abstracto en la mera portación, pero sí era una realidad de la Ciudad de México, era una realidad de la Ciudad de México el tener que hacer este refuerzo, digamos, legislativo para que funcionara mejor. Resultados de Escudo Centro, yo diría que sí tenemos reducción del monitoreo que tenemos hasta ahora. En algunos de los delitos tenemos reducciones que van a 24%, sobre todo en la parte de robo de vehículos en esa parte compartida, otros que van al 7 y 11% en el tema de robo a transporte público. Y hemos logrado compartir detenciones de un punto fundamental. Una de las instrucciones que tienen los cuerpos de seguridad en esta ciudad es que no queden impunes ni los homicidios ni las lesiones por disparo de arma de fuego, porque es un aliciente si nosotros no tenemos una actuación efectiva ahí. Entonces, eso estamos compartiendo mucho en esta zona del Escudo Centro. Cada uno con nuestras problemáticas y cada uno con una forma de operar particular, pero concentrando información, que eso ya es importante. Comunicación, que también se vuelve muy relevante para, a veces incluso para persecuciones, porque ustedes saben que hay convenios de actuación extraterritorial, pero que a veces esos convenios, bueno, pues no se pueden activar tan fácil. Entonces, el compartir una sola frecuencia nos permite tener esta interacción. Y algo que seguramente después será tema de análisis, tiene que ver con las policías complementarias. Eso es algo que se tendrá que analizar por los académicos, por los expertos en seguridad, porque hoy por hoy yo no puedo entrar a una entidad si no tengo mi oficio de colaboración para entrar armado y para entrar a actuar a otra entidad. Mi policía necesita tener un oficio de colaboración y necesita estar autorizado, o bien si es una emergencia tener el reporte por el puesto de mando. Pero lo que sí estamos haciendo, y a veces no nos damos cuenta de que puede ser muy delicado, es permitiendo que nuestras policías complementarias interactúen en todas las entidades. Entonces, yo puedo mandar a la policía auxiliar a que trabaje a cualquier zona, cuando sabemos que los controles de estas policías no son tan estrictos como de las otras. Entonces, yo creo que ese es un tema que también en su momento se va a tener que analizar y seguir obviamente con las estrategias que se plantean. Un tema fundamental para nosotros es poder hacer compatible la actuación de la policía y obviamente la capacitación en la zona de derechos humanos. Policía y derechos humanos pareciera que son cosas que están reñidas. Estamos trabajando muy fuerte para que esto no sea así, para que pueda ser compatible. No es tan sencillo, la verdad es que se busca introyectar. Era una batería que no estaba, no aparecía pues en el programa de capacitación de los policías. Pareciera que era estar luchando contra esto o era lo malo, los derechos humanos era como algo, se veía como algo, como si fuera algo que te estorba y hay que quitar. Y entonces hay que estar constantemente luchando contra esta concepción y pensando en cómo introyectas en la capacitación que sí se puede actuar con esto. Yo creo que ahí lo que ayuda a construir y lo que ayuda a llevar de la mano a los elementos de las diferentes corporaciones en los diferentes estados son los protocolos y por eso tenemos que reforzar tanto nuestra actuación en los protocolos. Y yo ya me pasé del tiempo, ¿verdad? Perdón, maestro Mayer. Hay todavía mucho que contar de lo que tenemos en la parte del escudo Ciudad de México, que es un complemento de esta actuación, pero seguramente habrá oportunidad quizá en las preguntas y respuestas de poder complementar esto. Yo quiero reiterar mi agradecimiento, es un privilegio poder estar aquí en el colegio, poder contar con el tiempo y la paciencia de ustedes. Muchísimas gracias a todo el auditorio, a toda la audiencia, también estoy muy agradecido con ustedes. Muchas gracias. Gracias. El diálogo se va a llevar a cabo una vez que terminemos las presentaciones. Bueno, ya esperábamos una cosa así. Va a estar… No los puedo escuchar porque no los puedo escuchar. Si me permite, si me permite… Sí, sí te voy a contestar. Sí te voy a contestar. Pues no te puedo… Pues bueno, dices que es un diálogo. No veo el diálogo. Está bien. Todos los estudiantes tienen tarjetas. ¿Vas a mejorar el servicio? ¿Vas a mejorar el servicio? ¿Vas a mejorar el costo? ¿Cuál está donde estuvimos juntos? ¿Están cumpliendo? ¿Nos estamos con la cara? ¿Vas a mejorar la izquierda, 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 la izquierda. Bueno, era previsivo esto, es la penalidad que nos ocurre. El diálogo está abierto, el diálogo está abierto, pero no veo que quieran dialogar, el diálogo está abierto. ¿Quieren dialogar? Te estoy escuchando. Déjame decirte rápida, nada más de que escúchame, porque yo te escucho, yo te escucho y tú no escuchas. Yo te escucho, espérame, porque es que estás mezclando varios temas, déjame decirte algo. Pues así no se puede dialogar. Bueno, esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué no se ha visto ninguna mejora en el servicio del metro? Y también quiero que me des una respuesta, ¿por qué nos repites en las calles? ¿Para eso tienes tu policía preparada? ¿Para requirirnos? ¿Para no hacernos? Bueno, les pedimos a usted y a todos los que están ahí que mantengan sus pancartas así, arriba, pero déjenos seguir en... Libertad, si no... Libertad, libertad. ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad! 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 Bueno, aquí sí ya... ¡No hay buen servicio, nos paguen la tarifa! ¡Si no hay buen servicio, nos paguen la tarifa! No hay forma de... No hay forma. Tienes toda la libertad de expresarte, de decir todo lo que tú consideres. Aquí siempre hay libertad y estás en un espacio libre de pensamiento, así que puedes expresar todo lo que tú quieras. Bueno, ¿qué procede en este caso? Bueno, también a ti ya te escuchamos. Creo que ya escuchamos sus puntos de vista. Les recordamos que este es un evento académico. Creo que su punto de vista ha quedado perfectamente registrado, se les ha escuchado. Me parece que, por respeto también al resto de la audiencia, quisiéramos escuchar a los comentaristas sobre la ponencia del doctor Mancero. Y cuando terminemos, si quieren poner sus preguntas o expresar sus puntos de vista a la prensa, nadie los va a reprimir, pero también les pedimos el mismo respeto que nosotros les hemos concedido. Bueno, el seminario va a entrar en una etapa un poco fuera de lo común, pero no es algo que nos deba de impedir intentar seguir con el análisis de las ideas, que para eso es para lo que estamos en este seminario, para eso es el Colegio de México. Y en fin, le agradezco al jefe de gobierno el que se haya sometido a los 40 minutos, decía usted que eran demasiados, pero no, no fueron, todavía quedaron cosas en el tintero. Y entonces vamos ahora a escuchar los comentarios de los dos miembros de esta mesa. Empecemos con Arturo Alvarado, es nuestro comentarista ya de varias veces, que eso le pasa por estar especializado en estos temas de seguridad y de violencia. Va a estar un poco agitada la continuación de la mesa, pero vamos a intentarlo. Bueno, entonces Arturo Alvarado es profesor e investigador de este colegio, es el director del Centro de Estudios Sociológicos Ahora, y fue director y fundador de Democracia, Derechos Humanos y Seguridad AC. Él sacó su doctorado en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología, aquí en esta institución, y su línea de investigación, como ya saben los que han venido varias veces a estos seminarios, se centra en Justicia, Derechos Humanos y Democracia en América Latina. Además de que sigue con sus trabajos de investigación, siempre ha aceptado ser nuestro comentarista. Y Arturo Alvarado tiene más o menos 10 minutos. Arturo, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Todos, como acabamos de ver, esta es una ciudad muy compleja, muy heterogénea, muy difícil de vivir, de convivir y de gobernar. Y precisamente uno de los temas centrales tiene que ver con la seguridad. La seguridad de la ciudad tan diversa, tan desigual todavía, con márgenes de diferencias sociales tan profundos y con necesidades tan diversas en las cuales tanto grupos privilegiados como grupos que no tienen los privilegios tienen el derecho a hablar, a protestar, a presentarse en todos los foros. Esto muestra también que es una ciudad que ha avanzado muchísimo del siglo XX y hasta ahora particularmente en términos del diálogo, el no diálogo, la oposición, la tolerancia y la necesidad de construir puentes para poder gobernar una ciudad tan compleja. Y lo primero que hago aquí es darle una felicitación por estar al mando de una ciudad que todos sabemos que es muy difícil de vivir, de convivir y de gobernar. Paso ahora a una serie de comentarios que no van a ser tan complacientes, porque no es el propósito de este foro, sino de ser críticos, avanzar, discutir temas que para todos nos preocupan. El gran tema es la ciudad segura. Vivimos hoy día en un país que está en una especie de borde entre una guerra cotidiana, entre protestas sociales, grupos armados, territorios totalmente ocupados por bandas criminales, por una violencia criminal y homicidio profunda durante los últimos ya prácticamente siete años, más de 90 mil muertos por homicidio en este país. Nos hablan de la gran problemática en la que vivimos, pero también nos hablan… Además, ese es otro gran tema que lo que ha ocurrido en la Ciudad de México es un doble fenómeno. Por un lado, pasamos y recordarán todos ustedes de ser, como lo mencioné en el libro, el tamaño del infierno en los años 90 era la peor ciudad, no había que venir aquí, y la inseguridad era, digamos, rampante, todos los delitos estaban fuera de control y la policía, inclusive, más que apoyar a la ciudadanía, era parte del problema. Hoy día, después de prácticamente, pues, 15 años, más de 15 años, pero sobre todo 12 años de gobiernos que han tratado de generar una nueva política de seguridad, la ciudad es distinta y se ve distinto frente al país y frente al mundo y a la región. Bueno, si bien es una ciudad muy violenta, digamos, los delitos que se mencionaron son más que uno, son uno de los elementos, es una ciudad con problemas de crimen organizado, que también los mencionó muy claramente el jefe de gobierno, es una ciudad que se ve más tranquila hoy frente al país y frente a muchos países de la región y ciudades de la región. Y este es un tema muy interesante porque se debe a un doble fenómeno, en mi opinión, y sobre esto es lo que quiero tejer en mi comentario. Primero, hay un fenómeno serio de incremento de la criminalidad en todos los ámbitos en el país. Como mencionaba, tráfico de armas, homicidios, robo, tráfico humano, narcotráfico, piratería, secuestro, contrabando, en fin, todos los delitos que son fenómenos de alguna manera que globales crecientes se viven en el país y sin embargo la ciudad vive y sobrevive ante esto. Y este es un tema que hay que tratar de entender. Esta idea del escudo, cuando comenzó usted, me recordó dos temas, un poco las ciudades medievales, digamos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que queremos con un escudo? Y también me recordó algunas etapas que, por ejemplo, el profesor Ariel Curi podría narrarnos con mucho más detalle, de cuando había la revolución en México, digamos, la Ciudad de México era un… y también el profesor García Diego, por supuesto. Digamos, la Ciudad de México, digamos, pudo mantenerse bajo una guerra revolucionaria y una guerra civil en la cual el país estaba realmente en armas, pero sin embargo la ciudad seguía su vida. Y había todo el fenómeno de que si los zapatistas entraban por el sur y entonces había que proteger a la ciudad y entonces movilizar las tropas, en fin, hay todo eso. Me recordó fenómenos históricos de esta ciudad en la cual hemos vivido un mundo en guerra y sin embargo la ciudad ha sobrevivido a esto. ¿Por qué podría haber sobrevivido y cuáles son los elementos entre los cuales el jefe de gobierno está mencionando algunos que me parecen importantes? El primero, esta ciudad a diferencia, tal vez inclusive no sólo de todas las entidades federativas y de muchas ciudades de América Latina, sino inclusive de la política federal, logró construir una política federal que ha cambiado buena parte de la dinámica de la seguridad y la convivencia en la ciudad. Y este es un tema importante y no es tan sencillo. Los gobiernos que podríamos decir de izquierda, desde López Obrador hasta hoy día, han tratado de tener una política de seguridad que de alguna manera, con todas las controversias y lo que se ha mencionado aquí, trata de darle seguridad a la población. No es una política completa, pero hay elementos que están brindando resultados. Del año de 2003, vamos a decirlo así, al 2007, 2008, la ciudad vivió una etapa después de un conjunto de reformas legislativas, como las que mencionaba, también reformas a la policía, una reorganización muy importante de la policía más grande y más importante de América Latina, en las cuales pudimos notar claramente cómo hubo una tendencia de la reducción de los delitos y que además todos recordamos que pudimos empezar a sentir una mayor tranquilidad en el movimiento cotidiano de la ciudad. Esto sigue siendo un fenómeno importante. Ha aumentado la inseguridad en la Ciudad de México en los últimos años. Tenemos un fenómeno serio en el cual la ciudad sí es vulnerable a lo que está pasando en el país. O sea, no podemos negar esto. Tenemos un problema serio en el cual podemos protegernos, pero tenemos que vivir y tener políticas que tengan impactos regionales más importantes. Es un poco la idea del escudo, que yo quisiera que inclusive planteara una discusión seria en el sentido de que no sólo es proteger a la ciudad, sino expandir la seguridad hacia estados como Morelos, en los cuales estamos en un estado de desastre y que nos va a afectar si no llegamos a tener una política de seguridad en esa entidad. Igual en el Estado de México, en la periferia metropolitana que estamos viviendo, nosotros vemos todos los días enfrentamientos armados de crimen organizado. No podemos aislar esta ciudad. Es la gran metrópoli la que tenemos que ver. Y aquí hay tres elementos que quiero nada más plantear para una discusión. En primer lugar, usted ha mencionado muy claramente un esfuerzo, como es entendible en términos de procuración de justicia y de mejorar la justicia, el acceso a la justicia. En eso también tenemos que reconocer que ha habido resultados mixtos, tanto en la Ciudad de México como en el país. O sea, tenemos una reforma judicial que la verdad es variopinta, por decirlo mejor. Ha habido retrocesos en los códigos penales en varias entidades, que inclusive se mostraron como modelos de este sistema. Chihuahua es un caso. Se volvió a tratar de imponer la pena por homicidio hasta la pena de muerte y después a la cadena perpetua. O sea, entendamos que esta reforma es muy ambigua, muy ambivalente y que no está muy claro si esto nos está ayudando. Pero tenemos que seguir en esto. Segundo, la insistencia en trabajar más con las policías. Se ha hecho mucho con el trabajo de la Policía de la Ciudad de México. Es la policía más grande, la policía que más capacidad tiene, y esto hay que entenderlo, pero también sigue siendo muy problemática la actuación policial en la Ciudad de México. Y no digamos la policía ministerial. Ahí sí seguimos teniendo un hueco profundo y enorme en el trabajo de procuración de justicia y persecución de los delitos. Ahí es donde vemos que hace falta un esfuerzo muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque si queremos tener una ciudad segura, tenemos que reducir la impunidad. Y ese es un problema que no hemos resuelto en el país y tampoco lo hemos resuelto en la Ciudad de México. A pesar de que se ha logrado aumentar las detenciones, a pesar de que se está logrando tratar de procesar más un conjunto de delitos que usted mencionó claramente, seguimos teniendo una impunidad muy alta en la gran mayoría de los delitos, del fuero común. Entonces, ahí hay que trabajar, hay que crear una estrategia de realmente reducir la impunidad, darle más certidumbre al ciudadano, que es víctima de un delito y también a su vez hacer un proceso garantista, por supuesto, que permita perseguir a los delincuentes con más capacidad, con más fortaleza. Si reducimos la impunidad, la seguridad de la ciudad se mejorará y la percepción de inseguridad mejorará. Seguimos teniendo muy alta percepción de inseguridad en la Ciudad de México y las encuestas nos dicen claramente que ahí seguimos teniendo un gran problema. En ese sentido, yo creo que este es un tema que vale la pena discutir más ampliamente cómo trabajar en esta ciudad en la que seguimos teniendo profundos problemas en esta temática. Y bueno, entonces mencioné el de Procuración de Justicia, segundo el de Impunidad. Y luego hay el otro gran problema que me voy a centrar nada más en esta idea del escudo, que me parece muy interesante como una política pública nueva, es decir, hay una iniciativa de nueva cuenta de parte de un gobernador o de un jefe de gobierno, por lo menos ahora, en el que realmente trata de preocuparse no sólo por sociedad, sino por tratar de tener una articulación política de nuevo orden. No todo lo que mencionó en las políticas públicas concretas es totalmente nuevo, hay muchos programas de jóvenes, el programa de recuperación de espacios públicos ha tenido ya bastantes años de muy distintas modalidades, hay ciudades que han logrado grandes éxitos como Aguascalientes, otras que a pesar de la recuperación como Ciudad Juárez, seguimos viendo problemas muy profundos. Y además es otro tema muy interesante porque la ciudad no sólo tiene este programa, sino es una de las pocas ciudades del país en las que hay un conjunto de políticas dirigidas a grupos vulnerables, que no tenemos en otros lugares, las becas para jóvenes, las becas para madres solteras. Y además inclusive tenemos una serie de iniciativas en esta ciudad, muy interesantes respecto a la despenalización de cierto tipo de delitos. Mencionó usted el de la droga, pero después quiero hacer una pregunta que además tiene que ver con dos colegas que están aquí presentes, Mónica y Luis, sobre la política de drogas de esta ciudad. La federación no tiene claridad todavía sobre una política de drogas. Yo creo que la ciudad merece tener una política de drogas activa, más clara respecto a los consumos y menos punitiva. Esto ayudaría a resolver muchos problemas. No vamos a resolver el problema de la siembra, consumo, tráfico, y el problema del tráfico internacional con este problema, pero resolvamos por lo menos una política de drogas consistente, coherente en la ciudad, que nos ayude también a mejorar la certidumbre y reducir la violencia. Este es un tema, pero como mencionaba, hay otra serie de políticas. La política de, digamos, de protección de la mujer en términos de la terminación voluntaria del embarazo, que en la gran mayoría de las ciudades, perdón, de los códigos estatales, se penaliza con cárcel y con tratamiento psiquiátrico forzoso a la mujer que penaliza. Tenemos un gran avance en esa temática y eso ha reducido cosas muy simples. Por ejemplo, el número de efectos encontrados en los basureros en la Ciudad de México prácticamente desapareció. La política tiene sus consecuencias buenas y malas, pero es una política que hay que entender. Estas políticas han mejorado buena parte de la protección y además de la seguridad. Por ahí también yo creo que habría que repensar buena parte de la política del escudo y fortalecer otra serie de políticas y ser innovador como lo han sido en los últimos años varios de los gobiernos en materia precisamente de prevención, que ese es el otro tema que creo que faltó en la plática, pero valdría la pena después ahondar en el tema. No sólo es mejorar la persecución y reducir la impunidad, sino también prevenir a través de un conjunto de políticas sociales que están relativamente mencionadas en esto. Y finalmente, con esta idea del escudo, que menciona yo también termino, esta idea del escudo tiene un doble sentido muy interesante, por lo menos es una idea de protección, pero no podemos proteger a la capital del país de lo que está pasando en toda la nación y en todo el territorio si no tenemos una política más proactiva en un conjunto de temáticas muy especiales y si no además también insistimos mucho en que las otras entidades tienen que mejorar su política de seguridad y de policía. Y no sólo eso, sino la misma federación. Yo creo que la federación no tiene todavía un perfil muy claro de su política federal de seguridad, ha cambiado, pero no tiene una política de narcóticos clara y también lo que vemos es que nos falta la construcción de las instituciones de procuración de justicia a nivel federal. Sigue siendo uno de los grandes retos de este país y si no lo logramos también en la Ciudad de México, yo creo que nos vamos a ayudar a la federación en este tema. Con esto termino. Muchas gracias. Muy bien. Nos vamos ajustando bien al tiempo y ahora viene nuestro segundo y último comentarista, Eduardo Guerrero Gutiérrez. Él fue durante un tiempo miembro del Colegio de México, del Centro de Estudios Internacionales. Entonces, aquí es donde sacó su licenciatura, tiene una maestría en ciencia política por la Universidad de Delaware y tiene estudios de doctorado en ciencia política por la Universidad de Chicago. Él, su primer trabajo fue como asesor en la oficina de la Presidencia de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Luego desempeñó puestos directivos en la Secretaría de Desarrollo Social, en Cedesol, en el IFAI, en el IFE. Es director de la revista de corte académico Transparencia y Privacidad, publicada por el IFAI. Y hoy sabemos que su preocupación principal es funcionar como socio fundador de Lantia Consultores, que es una firma de consultoría especializada en asuntos públicos. Sus artículos sobre seguridad, violencia y crimen organizado, aquí en el caso de México, se publican regularmente en la revista Nexus y en el periódico Reforma. Y para finalizar, quiero destacar algunas de sus publicaciones. Una es Security, Drugs and Violence in Mexico, a survey que se publicó en el 2011, Victimization of the Private Sector in Latinoamérica, del 2012, y también en este año de 12, Mexico's Challenges, Lessons of the War Against Organized Crime. Eduardo de la Jarva Review of Latinoamérica, está bien la cosa ya, ahora andamos muy jarvardianos aquí en esta mesa. Por favor, Eduardo. Gracias, Lorenzo. Es un gusto regresar a mi alma mater, compartir la mesa con ex colegas y con el jefe de gobierno. Los límites del Distrito Federal han sido más o menos los mismos desde 1898, cuando se firmaron los convenios correspondientes con los Estados de México y Morelos. Sin embargo, la población de la capital se ha multiplicado por 10 veces en los últimos 100 años. Y desde la década de los 50, el DF forma una conurbación contigua con varios municipios del Estado de México. La fragmentación política de la zona metropolitana del Valle de México, generalmente, ha ido en detrimento de la planeación urbana y de la provisión adecuada de servicios públicos, entre ellos la seguridad. A pesar de esta fragmentación y de los altos niveles delictivos que se habían observado en la capital en años previos, el Distrito Federal tuvo la capacidad para hacer frente a la crisis de inseguridad y violencia que varias entidades del país padecieron a partir de 2008. Algunos de estos factores, algunos de los factores que contribuyeron a que la Ciudad de México sorteara con éxito esta ola de violencia fueron, en primer lugar, la existencia de un mando policial unificado que respondía a una autoridad menos vulnerable frente al crimen organizado y, en segundo lugar, el alto grado de capital social que el gobierno capitalino ha propiciado por medio del desarrollo de una política social ambiciosa, lo que evitó que los grupos criminales se convirtieran en organizaciones con una amplia base de apoyo. Sin embargo, el Distrito Federal no es inmune a un recrudecimiento de la violencia y de la inseguridad, como nos recuerdan las ejecuciones, los secuestros y otros eventos de alto perfil que ocurren de forma esporádica. Por otra parte, algunas organizaciones criminales altamente violentas han logrado anidar en algunos municipios conurbados del Valle de México, particularmente células de las organizaciones fragmentadas y desplazadas de sus entidades de origen, como el cártel de los Beltrán Leiva, la familia Michoacana y los Zetas. Ante los recientes golpes del gobierno federal al cártel de Sinaloa y a los Caballeros Templarios, este es un riesgo que no debemos soslayar. En el segundo semestre de 2013, la violencia vinculada con el crimen organizado en el Distrito Federal registró una disminución del 13%, pues pasó de 151 ejecuciones a 132, de semestre a semestre. Sin embargo, en ese mismo periodo, la violencia aumentó de manera preocupante en la delegación Gustavo Amadero, donde las ejecuciones aumentaron un 37% al pasar de 27 a 37. En todas las demás delegaciones, aclaro, hubo una disminución de las ejecuciones durante el mismo periodo. Esta delegación, coincidentemente, colinda con algunos de los municipios conurbados más conflictivos como Tlanepantla, Ecatepec, y Nezahualcóyotl. Las estructuras del gobierno local deben adaptarse a la evolución de las ciudades y los patrones de movilidad de la población no viceversa. Por lo tanto, es muy positivo que los gobiernos de ocho entidades del centro del país, como son el Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala se hayan anticipado a este desafío y que actualmente promuevan acciones conjuntas para hacer frente a la inseguridad por medio del escudo centro. El escudo centro no sólo es útil por los ejes y acciones que actualmente contempla, que incluye la implementación de operaciones policiales conjuntas y la inspección de vehículos, sino porque genera un marco para el desarrollo futuro de iniciativas más ambiciosas. Todavía existe un amplio margen para ampliar la cooperación. Menciono dos temas que se desprenden del análisis que de manera cotidiana realizo como consultor en materia de violencia e incidencia delictiva. Primero, la regulación y supervisión de los taxis. Los taxistas son uno de los gremios más vulnerables frente al crimen organizado. El Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, ya supervisa los taxis del Distrito Federal y se ha logrado reducir su participación en secuestros y otros delitos. Sin embargo, no existen estándares compartidos que den certidumbre a los usuarios en toda la zona metropolitana y en algunas entidades que forman parte del acuerdo, como Morelos y Guerrero, donde hay evidencia que sugiere un alto grado de penetración del crimen organizado entre los taxistas. El segundo punto es la generación e intercambio de inteligencia policial. La información más valiosa para combatir al crimen organizado sólo puede recopilarse en las calles. Por lo tanto, sólo será posible diseñar una estrategia óptima para combatir al crimen organizado en el centro del país si todas las policías comparten un protocolo uniforme para recopilar dicha información y si las autoridades de los ocho estados se reúnen de manera periódica para examinarla. Concluyo señalando que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal actualmente en la Asamblea se discute actualmente una iniciativa muy importante para reducir los daños y los riesgos asociados con el consumo de cannabis. Al igual que Escudo Centro esta iniciativa tiene un carácter innovador así como el potencial para seguir blindando a la Ciudad de México frente al crimen organizado. Al respecto no hay que olvidar que la venta de marihuana actividad que la iniciativa busca inhibir es una de las principales actividades que propicia la formación de células criminales en el Distrito Federal. ¿Qué les permite tener presencia territorial en muchas colonias y reclutar jóvenes? Muchas gracias. Gracias a Eduardo. Entonces le pregunto al Jefe de Gobierno si quiere empezar por bueno responder a las observaciones de los dos comentaristas y luego ya pasaremos a las preguntas del público. Sí, como no, muchas gracias. Bueno, por supuesto que el análisis que realiza Arturo me parece absolutamente puntual en varios de los señalamientos que ha realizado. Es, por supuesto, un tema muy complicado que se tiene en esta ciudad en el marco de la reducción de la impunidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. si hay algo que siempre reiteramos es esto del combate a la impunidad. El combate a la impunidad que además va en todas, absolutamente todas las etapas de acompañamiento de la seguridad pública en el sentido lato, es decir, acompañando desde la etapa de intervención inicial hasta llegar a la etapa de la posible imposición de consecuencias jurídicas y su cumplimiento. Es clarísimo que tenemos que ir reduciendo esto. De hecho, yo quisiera comentar que todas las semanas estamos haciendo una medición tanto del área procesal como del área de intervención de la policía. Nuestra policía hoy por hoy está siendo monitoreada en los tiempos de intervención. Hoy tenemos un app que se llama Mi Policía que es de descarga gratuita y esa aplicación permite tener comunicación directa con la policía del cuadrante. Está siendo monitoreado el tiempo de respuesta. Los tiempos de respuesta que tenemos hoy en la Ciudad de México pasaron de, antes del monitoreo, estar en tiempos que iban hasta ocho minutos o más a 2.3, que es lo que tenemos ahorita a 2.5 de respuesta efectiva de la policía. Solamente en la zona de Tlalpan, dadas las distancias que se tienen, tenemos una respuesta un poquito más dilatada. Pero es un tema fundamental, estoy de acuerdo, la reducción de la impunidad es una de las tareas que ocupa y de lo que tenemos que seguir perfeccionando. Estoy seguro que con Escudo Centro vamos a encontrar mucho de lo que aquí comentaba Arturo, es decir, entendiendo que es una ciudad compleja, entendiendo nuestras colindancias y nuestra problemática por las colindancias, estoy seguro que pudiéramos ir encontrando algunas tareas que se complementen. En la parte de la política de drogas, sí, cuando nosotros abrimos esta posibilidad del debate, que fuimos muy criticados inicialmente por abrir esta posibilidad, pues es porque estamos convencidos que se tiene que abordar el tema y como lo dijimos desde entonces, es un asunto que se tiene que ver por especialistas de diferentes materias, no se puede solamente pensar en la parte normativa o en la parte de salud o en la parte económica de forma aislada, sino que hay que interactuar con todas ellas y encontrar cuál es el punto, cuál sería en todo caso el despeje de las preguntas, todas las drogas, solamente la marihuana, control de los daños, efectivo, nos está generando una, como le llamaban en el análisis, una puerta trasera para el consumo, esta permisión de posesión, pero que no de tener un lugar de compra, realmente tiene efectos positivos, como mencionan algunos especialistas que pudiera entenderse, no desde el punto de vista recreativo, sino del punto de vista del enfoque de salud que está planteando la Organización de las Naciones Unidas, esto es lo que me llevó a mí a plantear la necesidad de que hubiera un debate, no se trata de una intención perjudicial, creo que la Ciudad de México, como siempre lo ha hecho, pues tiene que ser la ciudad que impulse que se genere el debate, no podemos simplemente cerrarnos y decir no, no porque es malo, pues no entendería yo una calificación hasta no tener un debate agotado, así que me parece que es muy importante que se genere este debate y que se puedan escuchar todas las posiciones, si nos genera una parte que llegas a entender hasta de criminalización excesiva en la respuesta hacia el narcomenudeo, en estos ejemplos que ponía yo, en los ejemplos más sencillos de las posesiones simples que llegan a ser capturas en el momento mismo de la transacción, porque si a esa persona la hubiéramos encontrado dos minutos después, pues sería una excluyente de responsabilidad muy clara, incluso con obligación del Estado de tener una asistencia quizá para una rehabilitación y en el momento previo lo que tienes es una actuación punitiva directa del Estado por tener un delito de peligro abstracto. Entonces, yo creo que sí es muy importante que se agote este tema, que se pueda revisar. Hay un frente muy claro que la ciudad no puede resolver, que es el que corresponde a la federación. Es un tema federal que sí se puede impulsar desde la ciudad, pero que finalmente no se va a agotar con el diálogo en la ciudad. Y hay otra parte que sí corresponde a la ciudad, que tiene que ver con los esquemas preventivos a los que también se refería Arturo y que tiene que ver con los esquemas de tratamiento que es la parte complementaria de esta tarea. Lo que estaba señalando Eduardo, yo no solamente tomo nota, sino creo que esto es algo que deberíamos o debiéramos de impulsar. Este tema se vuelve a complementar con la progresión delictiva que mencionábamos. Unas personas en un taxi, comportación de arma y cuál es el delito que se va a generar ahí. Si no tiene los esquemas preventivos de supervisión, de revisión, los números que nos da INVEA el día a día de revisión de transporte público verdaderamente son muy importantes. Ustedes han notado que bajamos en la posición mediática de los asaltos en microbús. Digo, no quiere decir que no haya, de ninguna manera estoy diciendo eso, sino simple y sencillamente que tenemos una policía de transporte que hemos puesto a funcionar de nueva cuenta, que la tenemos operando de manera permanente en estas supervisiones, acompañando al INVEA, el INVEA inhibiendo conductas que si tú las permites y dejas que se generen, también son una problemática. Hoy por hoy tenemos en la ciudad un operativo que hemos denominado como operativo rastrillo. ¿Qué busca el operativo rastrillo? Cumplimiento de algo que no es la ley penal, es la ley de convivencia social, de justicia cívica. Simplemente estamos haciendo que se cumpla esa ley de justicia cívica, que nos ha dado como resultado que se estaba volviendo un tema en muchas de las zonas, una que está muy claramente marcada también en la zona de Gustavo Amadero, como grandes zonas de tolerancia de ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública. No es por criminalizar la ingesta de bebida alcohólica, pero nos está generando otra vez la progresión delictiva que culmina en homicidio o en lesiones o en lesiones por arma de fuego. Entonces, ¿cómo está funcionando? La verdad es que nos está dejando fines de semana de 500 o 600 personas presentadas por este tema, solamente por cumplimiento de ley de justicia cívica. Todo el mundo puede tomar y puede tomar en su casa, puede hacerlo como quiera. Lo que no estamos permitiendo es que se transgreda nada más la parte de la ley de justicia cívica. Yo creo que si hay una actuación efectiva de lo que es el derecho administrativo o de lo que es el derecho de obligación administrativa sancionadora de la autoridad, puedes evitar el otro tramo que es el tramo del derecho penal sancionador. Se puede ampliar mucho más la actuación en esta parte administrativa que es menos agresiva y finalmente menos dañina para la parte social con prevención que va enfocada a este cumplimiento. El resultado que tenemos hoy por hoy de alcoholímetro, si no tuviéramos alcoholímetro seguiríamos teniendo índices muy elevados dadas las vialidades que se cuentan por la noche de homicidios imprudenciales. Entonces, esto lo estamos implementando, nos ha dado muy buen resultado y lo estamos haciendo acompañado por los diferentes jefas y jefes delegacionales. Estoy claro que hay que seguir trabajando con uno de los programas y esto del capital social que se hablaba es precisamente uno de los programas que estamos impulsando con mayor fuerza del concepto de capital social en esta ciudad. Ahora tocando también a otra línea que no podemos olvidar, que digamos que está ya en la clase media. Nuestra tarjeta capital social también está buscando tocar a esta parte de la población y que se creen también atenciones por parte del Estado para esta zona, porque es muy importante también atenderla. Entonces, de acuerdo totalmente con el tema de intercambio de inteligencia, porque esto es lo que nos genera el seguimiento y la captura de las bandas importantes. En el tema del secuestro hoy estamos compartiendo, al menos en la Ciudad de México, hablaré hoy por la Ciudad de México, estamos compartiendo una actuación con la Policía Federal, no se trata de ganarnos o pelearnos por los asuntos, sino se trata de hacer un trabajo complementado y complementario. ¿Por qué? Bueno, porque en esta ciudad simple y sencillamente están bases operativas de las autoridades federales y de la Policía Federal de manera señalada y porque es un delito que se puede manejar en este esquema concurrente. Entonces, obviamente si tenemos y llegamos a tener investigaciones compartidas, pues así es como las estamos trabajando. Muchas gracias. como se recordarán en esta parte ya en la parte final del seminario, entonces tienen la palabra los miembros del seminario que quieren entablar, continuar con el diálogo. Por favor. Bueno, dos, ya van. y tenemos aquí otras, perdón, tenemos aquí otras preguntas que se han hecho, no sé hasta dónde nos alcanza el tiempo. Agradecer su presencia y señalar la importancia de estos diálogos entre el gobierno y la academia que son absolutamente necesarios, imprescindibles diría yo. Solo quiero mencionar muy brevemente tres puntos que me parece que son para la reflexión en relación a lo que usted ha comentado. Me parece que igualmente importante poner el acento en el derecho penal del enemigo, habría que también analizar qué ocurre en la ciudad con respecto al derecho penal del amigo, es decir, una justicia distinta dependiendo la clase social a la que se pertenece. Como mucho se dijo, ¿qué habría aplazado si esos 13 jóvenes en lugar de pertenecer a Tepi tuvieran pertenecido a otro núcleo de la ciudad? Quizás sería distinto. O sea, pensar un poco en estas justicias distintas. También pensar, me parece muy preocupante que las cifras oficiales que arrojan siempre de disminución del delito, pues parecen estar absolutamente desconectadas de la realidad. Como han dicho también algunos académicos en broma, pues si esas cifras fueran ciertas, ya hace un rato que los ladrones hubieran comenzado a devolver todo lo que robaron. O sea, lo que quiero decir es que las encuestas de victimización marcan otra cosa y es verdad que también es cierto que no se reportan muchos de los delitos y que en ese sentido las cifras oficiales no los pueden captar, pero eso estaría también aludiendo a la falta de confianza en las autoridades, todos temas que merecen ser atendidos. Y el último tema sería el tema de los jóvenes. Yo sé que esta ciudad se preocupa por esos sectores y por esas políticas, pero ciertamente no se ven reflejados en espacios tan importantes como por ejemplo las instituciones de los adolescentes en conflicto con la ley. Un espacio absolutamente crucial para atender a esos jóvenes porque ahí hay oportunidad de hacer algo y en este momento cuando muchas veces no necesariamente para adultos entonces ciertamente las prisiones hay muchísimo que hacer pero en las instituciones para adolescentes están en la absoluta miseria en el absoluto abandono no hay recursos y es una falta de visión importantísima del gobierno no dedicar todos los recursos y todas las políticas necesarias para sacar a esos jóvenes adelante. Bueno ¿qué tal si tomamos varias preguntas y luego ya había aquí la línea era tres luego ¿quiénes? no les quiero recordar bueno no recordar sino hacerles saber que se tiene que ir a las dos de la tarde el jefe de gobierno y que tenemos nada más doce minutos rápidamente me parece que un tema fundamental es el de la impunidad y este va también no sólo con la ley de justicia cívica sino con el reglamento de tránsito cuántos autos vemos circular sin placas cuántos trailers adentro del periférico etcétera y vemos que la policía no está actuando a pesar de que se los dice y me parece que ahí habría que empezar a ver esta cuestión de la escalada criminal por otro lado no podemos medir la impunidad porque la parte de estadística de la Procuraduría General de Justicia del DF nos da datos de denuncias pero parecería que su accionar se determina al presentarlo ante el juez y entonces no sabemos cuántas condenas lograron y esa debería de ser la medición de la efectividad del aparato de justicia las cámaras estas para evitar robo de coches cuántos coches robados se han detectado con esto en las cámaras en cuántos juicios se han aceptado como prueba para poder como se llama condenar a alguien y finalmente usted es experto en el tema del delito en grado de tentativa me parecería que una toma de postura en contra de la violencia contra las mujeres sería clarísima si todos los casos de lesiones graves contra las mujeres fueran tratados como feminicidio en grado de tentativa eso mostraría un rechazo absoluto a la violencia contra las mujeres en esta ciudad y usted tiene una oportunidad de oro muy interesante seguimos con las preguntas por lo menos para que se lleve las ideas ya que el tiempo está ahorita en contra nuestra Mónica a ver yo quiero estaba usted aquí ¿verdad? bueno ya no lo vi de repente muchas gracias me llamo Rafael Quintana Madrigal estudié en el politécnico ingeniería en transportes una vez que inauguramos una terminal con 200 unidades me convertí en gestor para esto me incorporé al INACIPE a estudiar la maestría en ciencias penales especializado en criminalística observaciones a la opinión con respecto a la operación del metro de la ciudad de México no es que esté en pro del capitalismo sino que soy razonable y estoy claro que por 12.5 kilómetros se cobra un dólar quiere decir que es 10 centavos el kilómetro de dólar ciudad de Venezuela ciudad de Medellín sus tarifas están al doble del debe o sea que no es un peso moral que se le haya imprimido a los usuarios ellos lo sienten así porque están a los razones de tarifas regaladas muy subsidiadas con respecto a lo que decía Antonio Alvarado de la heterogeneidad que hay en la tecnología en México muy cierto si es una aberración haber sobrepuesto sobre ejes que se construyeron en el 75 el metrobús eso es una aberración absoluta la ciudad de México no es una ciudad alicia donde vamos a hacer pasar por el centro histórico trenes articulados a superficie todo debe ser conforme a las normas que se establecieron desde su inicio recordemos que hubo un alcalde de la ciudad que tardó 18 años y que no tomó decisiones para poner el metro en la ciudad de México fue su sustituto general que sí aceptó meter el metro en la ciudad de México si no hubiera sido por él estaríamos ahorita peor todavía el caso Bogotá Bogotá empezó al revés empezó con metrobús ya empezó con metrobús y ahora están mirando cómo implantar el metro en la ciudad de Bogotá y al revés empezamos con metro y ahora metrobús que va es todo gracias Mónica por favor yo quisiera regresar al tema de drogas y más concretamente al tema de la legalización de la marihuana la ciudad de México ha sido una ciudad pionera en la modificación de ciertas legislaciones y creo que aquí hay una oportunidad está ya los pasos que se han dado en Colorado en Washington y en Uruguay y está además el reporte de la OEA que menciona tres razones por las cuales consideran que es importante moverse en esa dirección a pesar de lo que opina la ONU el primero tiene que ver con el poder de extorsión que se le arrebata a las policías que incide directamente en la relación entre la policía y ciudadanía el segundo tiene que ver con corrupción y el tercer igual de importante es el tema de población en prisiones entonces yo quisiera oír su opinión con respecto al tema de la legalización de la marihuana no de las drogas en general sino de la legalización de la marihuana pues yo no sé si vamos a tener tiempo de oír las opiniones pero en mi opinión lo que se debe usted de llevar ahorita es todas las inquietudes ah sí perdón un miembro del seminario Raúl Benítez pues si no de viva voz Raúl concuerdo con el diagnóstico hecho sobre el crimen organizado en general incluso Eduardo es un gran especialista pero el año pasado sucedieron los acontecimientos del Bar Heaven y el más sabor de boca que me llevó no solo son esos acontecimientos que nos devela que sí existe el crimen organizado y que es de naturaleza local sino que el tema de la transparencia informativa respecto a las actividades criminales en la ciudad la prensa nos proporcionó una gigantesca cantidad de información después del Bar Heaven pero porque sucedió el caso del Bar Heaven si no estaríamos sin saber realmente qué pasa entonces casi casi gracias a que hubo Bar Heaven nos enteramos de cómo está el asunto de las organizaciones criminales en la Ciudad de México debería de haber también iniciativas de información mucho más completa al respecto Bueno miren aquí rápidamente le voy a dejar constancia de lo siguiente alguien pregunta que en fin hay una estrategia del combate a los delitos de alto impacto pero a los de bajo impacto ¿quién les está haciendo cuál es la 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 política dice otra pregunta por qué no hay una es visible una política de seguridad junto a los centros de educación supongo yo que se quiere aquí señalar desde las escuelas primarias o jardines de niños hasta las universidades que es donde ha habido en los dos los los dice aquí que los brotes de violencia parecen muy localizados parecen decirnos que son excluyentes con la presencia de los carteles en el DF que usted pareciera haber dicho que son excluyentes estos brotes de violencia muy localizados pero será cierto se pregunta si realmente los carteles no están funcionando en el Distrito Federal hay otra pregunta sobre los derechos de las minorías y que se hace exactamente para combatir el narcomenudeo frente a la despenalización de la de la marihuana y luego hace un comentario sobre lo ilógico que sería tener un marihuanómetro que ese no ha funcionado nunca sería muy costoso y tiene muy poca eficacia bueno les recuerdo que todo lo que se está diciendo aquí está siendo tomado en este caso por Luis Carvajal como minuta para luego posteriormente que pase a ser digamos parte del acervo de los datos duros de este seminario cuando pase el tiempo y quede como constancia dice usted que se tiene que ir a las dos le quedan tres minutos que tal una respuesta muchas perdona la concurrencia espero que me recuerde soy la víctima del hospital central de oriente y si bien uno de sus temas fue delincuencia organizada de la cual fui donde traticaban hasta el día de hoy doctor en 12 días se cumplen hasta el día de hoy doctor se van a cumplir en 12 días dos años en los que no se me ha hecho justicia vengo a pedirle a suplicarle de la manera más atenta inyecte su energía para que sus colaboradores realmente acaten sus instrucciones doctor porque hasta el día de hoy nadie nadie me ha resuelto usted sabe que justicia lenta no es justicia y alzo la voz en mi nombre y en el nombre de mi hija para que se me haga plena justicia ya doctor por favor muchas gracias con mucho gusto lo revisamos con mucho gusto bueno le agradezco mucho el comentario quiero empezar por usted vamos a hablar entiendo que es un tema que ya está en el tribunal superior y que tiene que ver yo voy a ver personalmente para que voy a platicar con el presidente del tribunal y con mucho gusto voy a ver su asunto solo es que gire sus apresales instrucciones a secretaría de finanzas usted sabe a lo que me refiero para que secretaría de finanzas se logra llegar al consejero es lo único que falta doctor finalmente todo lo demás en materia de delincuencia organizada está hecho y finalmente la sentencia del tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 25 de enero del 2012 que bueno que bueno y con mucho gusto lo vamos a ver claro que sí con mucho gusto lo vemos de lo demás diría yo ahora nos quedan dos minutos y aquí hay otra donde hablan del alumbrado dice que está de la patada el alumbrado en la Ciudad de México y que eso mira a ver si quieres hablamos del alumbrado el alumbrado obviamente es un tema que estamos viendo en una estrategia compartida con los jefes delegacionales tradicionalmente para quien sabe de estos temas administrativos tradicionalmente corresponde al gobierno central solo el alumbrado de las vías principales de las vías primarias es decir periférico circuito interior etcétera pero ahora estamos buscando una estrategia en donde se pueda lograr que todas las delegaciones absolutamente todas participen en este tema del alumbrado porque lo creemos que es un tema fundamental para los aspectos de seguridad no solo alumbrado sino a veces se requiere también la parte de la poda que parece muy menor pero bueno pues la poda es un tema fundamental también para poder lograr que sea integral si se actúa con el alumbrado yo creo que si nosotros seguimos con esta política podemos revertir el tema del alumbrado y llevarlo más o menos a buscar casi el 85 90% del alumbrado total de la ciudad con las nuevas tecnologías y obviamente abarcando prácticamente absolutamente todas las las vialidades incluyendo las que no le corresponden al gobierno central y totalmente de acuerdo con lo del reglamento de tránsito ese es un tema fundamental estamos ahora entregando una serie de volantes se está volanteando en la calle para recuperar las banquetas para los temas de las motocicletas para las diferentes áreas que muchos de los delitos empiezan o se evitan si tenemos una buena coordinación en el tema de tránsito así tenemos ya ejemplos ejemplos diversos entonces reglamento de tránsito me parece una parte fundamental y complementaria con lo que estábamos mencionando en el tema de adolescentes en conflicto con la ley estamos ahora planteando una inversión cercana a los 200 millones precisamente para poder dignificar porque es un tema que se dejó se dejó y como yo lo decía desde que se hizo la transición solamente fue una transición no acompañada de recursos sino básicamente se firmó y se dejaron las instalaciones hoy estamos ya con esta autorización va a ser un cambio sustancial en varias de estas de estos temas y muy interesante analizar esto de la iniciativa de las lesiones solo para que nos dé la tentativa del delito principal tenemos que analizarlo muy bien y compartir quizá algunas reflexiones con los magistrados del tribunal pero es una iniciativa muy interesante la verdad incluso le voy a encargar a Jacqueline que pudiera profundizar en esto que lo tengamos ahí presente y a Raúl pues mira Raúl la verdad es que se dio un enfrentamiento entre dos grupos locales de la zona de Tepito y con eso complemento también lo que decía Helenita no es parte solamente de que hubiera sido de ahí o no no se daba información o no se daba toda la información porque había un tema con las familias un tema muy sensible con las familias que nos llevaba aún entre la espada y la pared muy complicado hoy tenemos 22 personas que están siendo procesadas por este asunto una captura muy reciente o 24 24 personas que ya están siendo procesadas que volvemos al tema que se hablaba de la impunidad o no impunidad y en la parte de drogas que mencionaba Mónica yo siempre voy a estar en favor de que se dé el debate creo que sí tenemos que analizar muy bien esto de las cantidades de posesión y de cómo estamos realizando este combate sobre todo si hay una puerta trasera entonces el Estado finalmente tiene que resolver esto porque si no parece una contradicción solamente criminalizante entonces sí creo que se tiene que profundizar y se tiene que encontrar un punto obviamente óptimo en el descarte de todo lo que pudiera venir a complicar también con las experiencias internacionales que ya se tienen de quienes han adoptado este tipo de políticas entonces nosotros vamos a seguir pronunciándonos en el mismo sentido independientemente de las críticas de que se tiene que dar este debate y que se tiene que impulsar que siga generándose tanto en la Cámara de Diputados Cámara de Senadores como en la propia Asamblea Legislativa y creo que estamos de acuerdo con el compañero del Metro también que es otro de los temas que aquí se abordaron y de Metrobús analizando siempre lo que tiene que ver con vialidades que permitan su implementación yo también creo que no debemos de forzar es un poco como las ciclovías que no forcemos este tipo de transporte sino que se vuelva el esquema de calle completa que eso es lo que busca el urbanismo moderno una calle completa en donde si convivan realmente las opciones de movilidad muchas gracias pues gracias al jefe de gobierno gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias